Estudia arte dramático en Pamplona, España hasta el año 1998 cuando se va a vivir a Madrid. Allí pasa cuatro años combinando sus estudios en varias escuelas de teatro y cine con sus primeros trabajos profesionales. En el año 2002 viaja a México donde continúa trabajando en teatro y publicidad. Tras una estancia de dos años en Buenos Aires, Argentina, con el fin de ampliar sus estudios teatrales regresa a México donde participa en varios proyectos en cine y televisión, Pasión, Trece Miedos, La Profecía de los Justos, Recién Cazado, etc. Hasta que en el año 2008 toma parte en la serie Los Simuladores como uno de los cuatro protagonista siendo su segunda temporada nominada a los International Emmy Awards como Mejor. Comedia internacional, posteriormente participa en producciones televisivas como Gritos de Muerte y Libertad, El Saca, Bienes Naíces, Capadocia, Adictos, Rafaela y las obras de Teatro Macbeth y las Tandas del Principal. Estrena en el 2012 la serie Paramédicos producida por Lemon Group y La Cruz Roja Mexicana en el Canal 11 y en el 2013 la serie Escumbia Ninja para Fox Internacional y alias El Mexicano en RCN y Mundo Fox donde también se emite Paramédicos y Los Simuladores. En el 2014 participa en la tercera temporada de El Capo, la segunda temporada de Cumbia Ninja y Sala de Urgencias en el papel de Miguel Grajales, Mark Green, para RCN. En el 2015 termina la tercera temporada de Cumbia Ninja y la segunda de Paramédicos y se pone en manos del director Sergio Peña que le dirige en la película Conciencia.